Señoras y señores, paren todo, este es el video que a Felipe Calderón le urge que veas Un video donde justamente deja muy en claro, muy muy en claro, creo yo que su cinismo a todo lo que da Y es que habla justamente de aquel 2009, dice Mima ¿Qué creen? Dice el subsecretario de salud que en el 2009 con el H1N1 se tomaron medidas por medio y por razones políticas En realidad no hubo nada, una visita de Obama para levantar las farmacéuticas Y un presidente títere de Estados Unidos bastó para engañar al pueblo Felipe Calderón Ahorita vamos a darle una vueltecita a todo esto Señoras y señores, ¿qué está pasando? ¿Qué dijo también Felipe Calderón en este tuitazo? Si me lo permiten, pues nada, vamos, vamos a darle Damas, caballeros, como siempre reciban un cálido, respetuoso y afectuoso Saludo donde quiera que se encuentren Antes de ir de lleno con la información, espero su día haya estado de rechupete Y que la sigan pasando muy muy bien Te voy a agradecer si me regalas tu respectivo like en este video Si te suscribes al canal y activas la campanita de notificaciones, te lo agradeceré enormemente Amigos, está pues dándole vuelta a todo este asunto del chorona Y esta oposición, bueno primero fue el paro, luego ya pasó y ahora andan con esto De feministas, epidemiólogos, Calderón y compañía desinforman A pesar de la información y acciones oportunas del gobierno de AMLO Borolas y esta oposición se empeñan en promover el pánico en las redes sociales ¿Qué pasó, Calderón? A pesar de que autoridades de salud y expertos en el tema ya informaron Que el escenario en el que se encuentra México no es motivo para llamar a una emergencia La oposición insiste en seguirle dando duro al gobierno de AMLO Borolas, el que se ha empeñado en promover esto en su red social Donde hace algunos días difundía su falso feminismo Hace cuestionamientos sobre el número de pruebas para detectar el COVID Que se ha realizado en nuestro país Dice, ¿Cuántas pruebas se han realizado en México? Es fundamental saberlo para ver si está bien monitoreado O al contrario, están francamente subestimados los casos Nuestra preocupación por la pasividad de algunos gobiernos ¿Se refiere a México? Bueno, el ahora experto en salud, señoras y señores Ha desestimado las acciones del gobierno federal Y pone en duda la eficacia de este monitoreo Que obviamente están llevando a cabo las autoridades mexicanas Dice, incluso, pues, miente Porque asevera, aquí está, miren Asevera que la OMS, la Organización Mundial de la Salud Muestra preocupación por la pasividad de algunos gobiernos Desmentido con la postura que hoy fijó Cristian Morales, representante del organismo en México Que avala las medidas preventivas tomadas por el gobierno federal Y esto no es choro Miren, aquí está justamente Justamente esta es la nota Ahorita vamos a ir a ese punto Aquí está la Organización Mundial de la Salud en México ¿Qué dijeron? Pues, ahorita lo checamos Quiero compartirles este video que les venía comentando Al principio del blog Hace 11 años, México sufrió este brote Desconocido, sin que hubiese información de su situación Toda proporción guardada La Ciudad de México fue el equivalente a Wuhan Este fue el mensaje que di entonces Sobre el H1N1 Que decía Borolas Inmediatamente convoqué a una reunión urgente del gabinete A fin de tomar las medidas pertinentes Para proteger tu salud y la de tu familia Afortunadamente, en previsión de que una epidemia como esta Podría ocurrir algún día México adquirió en los últimos años Más de un millón de medicinas antivirales Que curan esta enfermedad Y que hoy estamos usando en los pacientes que la padecen A fin de curarlos de este mal A ver Yo no soy epidemiólogo Ni sé nada de esto Pero lo poco que he leído Ustedes diganme, sí o no Todo lo referente a estos temas Se contienen Pero no se curan Creo Creo Si no, corríjanme Corríjanme Pero Borolas ¿Verdad? Bueno A él se suman distintos comentócratas Como Enrique Krause Quien recomienda que el gobierno de México Aplique los protocolos necesarios La línea informativa es clara Entre los opositores de la cuarta transformación Otro ejemplo es la difusión del video En el que el presidente López Obrador Pide no dejar de abrazarse De semanas atrás Cuando aún no se catalogaba como pandemia ¿Quiénes fueron los que justamente difundieron este video? Aquí está Vaya trabajo épico Nado sincronizado Extraordinario aporte Evidencia Con un video fuera de contexto ¿Quién lo difundió? Lozano Adina Arued Glodejo Sofía Van Pipe Arnex Chumel Torres De Mauleón Y esta es La captura Donde todos ellos Hicieron la difusión Aquí está Este es el de Lozano Ahí está Señoras y señores Miren ¿Qué tal? Reverendo Le dicen al presidente Y bueno Es donde justamente Se aventaron Al mismo momento Al mismo tiempo Un Les digo Nado sincronizado Para que vean De donde viene tanta desinformación Traducción No escuchen a AMLO Escuchenme a mi A aguas Genaro Lozano Noto mensaje coordinado De calderonistas Llamando La gente A que no escuchen Y espere que autoridades Indiquen que hacer Ante esto No sea raro No tienen vergüenza Que manera de no entender Que ya te fuiste Y que lo que no hiciste Y que lo que no hiciste En tu tiempo ¿Verdad? Pues ahí está Señoras y señores Difunden el video Esos videos Que difundieron Este que les acabo de mostrar Es del 4 de marzo Y sacado de contexto Y aquí está Justamente hoy Diciendo El representante De la Organización Mundial De la Salud En México Dice Esta declaración Es la constatación De una realidad Es un llamado A seguir preparándonos México Lo ha hecho Desde el inicio De la epidemia Ha tenido El privilegio De acompañar Este Proceso Organización Mundial De la Salud Salud Para todos Otra más En el puro Chicacho Señoras y señores A esta oposición Que están Sumamente Sumamente Eh Desesperados Buscando mil y un maneras Y con esto Ojo No queremos decir Que no exista Lo del H1N1 Dicen que en este 2009 Dice aquí Que no existía Realmente O sea Creo que el contexto Es que Lo llevaron Más allá Del vuelo ¿Verdad? Pero bueno Vamos a este A este momento Eh Disneylandia Ya Dice que Pospone Eh Actividades Cierra sus parques El tianguis turístico También ya Partidos de fútbol Ya Comediantes En el extranjero Están anunciando Su Eh Su La cancelación De sus giras Eh Artistas Que también Como Nati Natasha Quien la sacaron En un rumor De que estaba Pues con esto Ya dijo que no Que si está Descansando Pero la enfermedad Que tiene Laringitis Nada que ver Con esto Que ya está Gracias a Dios Es completamente sana Salió que Tom Hanks Ya se lo dieron Positivo Eh Y así está el asunto No A nivel A nivel General Sin embargo Hoy quedó un claro Ejemplo de como Esta prensa Chayotera en México No quiere informar Sobre esta situación Y permiten Que todos estos Eh Sicarios de la información Le den Le den candela A la desinformación ¿Por qué? Porque hoy lo dijo El mero De la salud Que este Pues que no Que no Este Las conferencias Que son en la tarde Para estar informando Toda esta situación Solamente van seis Seis Siete periodistas A cubrir la nota Entonces Que no informamos O O como Y tiene toda la razón Digo Pues al final del día Si no van los Periodistas Preparados De escuela A la conferencia De hecho Voy a Hacer lo posible Por ir la siguiente semana A esa conferencia Justamente Para ver Como sigue fluyendo Esto Ahorita Ahorita mismo En cuanto termine De grabar el video Mientras se sube Voy a escribir Ahí a Presidencia de la república Para ver Como me acredito Para ir a esa A esa conferencia Por lo pronto Señoras y señores Que sigan disfrutando De su rica Tarde noche Donde quiera que se encuentren Espero estén muy muy bien Regálame tu comentario Una opinión por favor En este video blog Agradeceré Tu suscripción al canal Tu like Si mi trabajo te gusta Soy Polo Puga Nos vemos En un siguiente video Adiós